Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta nueva sesión en la que estaremos revisando una herramienta que proporciona la universidad a todos los colaboradores, maestros y estudiantes de aquí de la universidad. Esta herramienta que vamos a revisar es la Unicheck. Es una herramienta para detectar el plagio en los trabajos académicos. Entonces, revisemos un poquito qué es esto del plagio, cómo se ha venido ahorita detectando el plagio en los trabajos académicos, como lo están viendo en sus pantallas, cuál es el índice de plagio en los trabajos académicos en América Latina. Conozcamos un poquito de este problema. Aquí están algunos datos, están viendo sus pantallas. En porcentaje en México, en Latinoamérica, México, Brasil, Colombia, Perú, tenemos un 12% de detección de plagio en los trabajos. Esto corresponde aproximadamente a 196,691 trabajos. Estos datos que estoy aquí mostrándoles, se observaron o se detectaron en trabajos detectados entre julio del 2013 y junio del 2014. Sin embargo, bueno, la tendencia realmente o el índice no ha bajado. La universidad lo que está tratando es precisamente combatir esto, lo que es el plagio en los trabajos para ir reduciendo el índice. Y también más que nada que los alumnos empiecen a entregar los trabajos de manera correcta, ya sea que citen de manera correcta, que no estén nada más haciendo el famoso copy-paste. Entonces, porque esto se ha detectado hasta en niveles de posgrado, no solamente en pregrado aquí en licenciatura, sino también en posgrado. Algunos casos tan conocidos, bueno, pues ahí están los que mencionan, el 2016, ustedes escucharon seguramente de que la tesis del presidente supuestamente trae partes con plagio. Pero no, 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 hay otros datos también interesantes, como en Perú, César Acuña también, incluso fue acusado ante la justicia española, en Alemania hubo otro caso y en Hungría. ¿En qué consiste o cuáles son las formas en que se dé el plagio? Bueno, pues por lo menos, dice como aquí el primer punto es copiar o mencionar las ideas o palabras de otros sin citar la fuente, ¿verdad? Ya a veces tomamos así nada más la información, la capturamos, tal cual, pero no citamos, ¿verdad? No citamos de manera, este, la fuente o citamos de manera incorrecta. Otra forma es entregar un trabajo de otra persona como si fuera el propio, ¿verdad? Hemos encontrado casos en que el alumno toma el trabajo de otra persona y lo entrega. Hay ocasiones hasta que incluso se les olvida cambiar el nombre. Tenemos otra también de entregar un nuevo trabajo o como un nuevo trabajo, uno que ya se había presentado con anterioridad. Eso también es otro de los casos. La forma incorrecta de citar, como dice aquí, no usar comillas al citar el material de referencia. Colocan la información, pero no citan de forma correcta. Otra es también de que cambian las palabras, pero copian la estructura de la frase sin citar. Eso también es una práctica muy común, ¿verdad? Estar, este, cambiando las palabras, utilizar sinónimos o el orden incluso. Dar información falsa sobre la fuente de la cita. Eso también es otra de las formas que se han encontrado. Entonces, veamos qué herramienta nos ofrece aquí la universidad. La herramienta que nos ofrece se llama Unicheck. Así, tal cual, se llama Unicheck. Ustedes pueden ver su sitio oficial en unicheck.com. Aquí está, ese es el sitio oficial. Como les decía, la universidad nos proporciona una cuenta. Aquí podemos tener más información sobre las características que nos ofrece esta herramienta. Pero vayamos al punto. Vamos a revisar cómo funciona esta herramienta. Aquí yo ya tengo, de hecho, ya entré con mi cuenta. Aquí arriba dice Jaime Méndez. Estoy en el entorno de trabajo de Unicheck. Para poder revisar un trabajo es muy sencillo. Bueno, tengo por aquí varios botoncitos. El primero, dice Upload File, nos permite subir un archivo. Con esto yo doy un clic. Y tengo las posibilidades de subir el archivo desde mi equipo, desde Google Drive, o de Dropbox, o OneDrive. Es decir, puedo jalarlo también desde la nube. En este caso voy a hacer el ejercicio tomando un archivo que se encuentra aquí en esta computadora. Entonces bastaría con dar un clic a la primera opción. Y empiezo a buscar el archivo. Por aquí tengo un archivito de Word. Cabe mencionar que puedo revisar cualquier tipo de archivo. Puede ser de PDF también. Puede ser archivos de Excel, de archivos de PowerPoint. Y archivos en formato de los que se generan al trabajar con una Mac también. Entonces, la verdad, tiene una infinidad ahí de tipos de archivos que soporta. Entonces damos clic en abrir. Simplemente selecciono el archivo. Abro y lo subo. Aquí estamos observando que el archivo se empieza a subir, a cargar. Y está haciendo todo el proceso, la de carga. Ahorita solamente lo estoy subiendo. Esperamos un momento. Y ya está aquí listo mi archivo. Este archivo, para poder escanearlo, pues basta con seleccionarlo. Aquí a la izquierda aparece el recuadro. Y después arriba está el botón para checar. O sea, de checar aquí la similitud. Ahorita el entorno lo tengo en el idioma inglés. Pero también soporta otros idiomas. Aquí arriba tengo español, entre otros más. Francés, hasta griego, por ahí veo. Bueno, entonces damos clic en español. Si lo quisiera cambiar el idioma, ¿no? Y listo, ¿no? Aquí está todo. Ok. Y por aquí está mi archivo. Este es el archivo que puedo revisar. Aquí le doy clic al botón detectar similitudes. Al momento de presionar este botón, tenemos tres opciones o tres posibilidades. Una es que este archivo voy a comparar su contenido contra lo que está en Internet. Otra es comparar su contenido con lo que está en biblioteca. ¿Qué es biblioteca? La biblioteca es un repositorio de todos los documentos que han sido subidos en esta plataforma. Es decir, puede revisar no solamente contra lo que está en Internet, sino también contra otros trabajos que ya han sido previamente revisados. Esto nos ayuda, por ejemplo, si un alumno tomó un archivo creado o elaborado en semestres anteriores y que haya sido checado con esta herramienta, pues lo va a detectar o lo va a checar contra ese archivo. Cuando subimos varios archivos de un mismo grupo, pues también esos archivos están ya alimentando o se están colocando en la biblioteca. Entonces, puede detectar el plagio o la copia entre los trabajos de los propios alumnos. Entonces, aquí están esas dos opciones. Y la última se involucra ambas búsquedas, ¿no? O sea, que lo compare contra Internet y contra la biblioteca. Voy a utilizar esta, que será como que la opción más recomendada porque será más amplia. De hecho, lo bueno es que en el reporte que más adelante vamos a ver, yo puedo revisar qué encontró de lo que hay en Internet y qué encontró de lo que tenemos en la biblioteca. O sea, así me lo muestra de forma separada. Entonces, damos clic aquí. Aquí me da la opción de poder cargar otro archivo. O ya de iniciar la verificación. Aquí me dice que esta página tiene, este documento tiene 16 páginas. Entonces, doy clic en iniciar la verificación. Empieza a trabajar. Esto se va a tardar de acuerdo al número de páginas. En función del número de páginas es lo que se tarda. La herramienta en revisar o en escanear, detectar el plagio en el archivo. Ahí empieza a trabajar. Listo. Ahí esperamos un momento. Mientras les comento que, bueno, estoy trabajando ahorita con el entorno de la herramienta directamente. Yo necesito subir los archivos. Puedo subir varios. Como se fijaron, no solamente uno. Si tuviera un grupo de 20 alumnos, puedo subir sus 20 archivos de una sola vez. Pero también tengo la posibilidad de trabajar para los maestros que trabajan ya con la plataforma, con la plataforma Moodle, de poder trabajarlo directamente con ellos. Ahí no se nos facilita un poquito más en el sentido de que el alumno, se acuerdan, en la plataforma Moodle son los que suben su tarea o sus archivos. Entonces, la plataforma, nosotros configuramos este plugin, esta herramienta de antiplagio. Y la plataforma en automático, al momento de recibir el archivo, empieza a escanear los documentos. Así que no tengo que estar yo haciendo esto de estar subiendo manualmente todos los trabajos. Sin embargo, bueno, pues también está esta opción. Porque nos puede ayudar incluso para nuestros propios trabajos. Ok, aquí dice que ya terminó. Yo doy clic aquí en hecho, comprobado un archivo. Y si observa, me dice que este documento, el proceso de infusión, tiene una semejanza del 100%. Este archivo lo acabo de descargar hace un momento. De hecho, lo podemos ver aquí. Yo utilicé las palabras claves, tecnología educativa. Y puse aquí en preferencias, búsqueda avanzada. Dije que necesitaba que me trajera solamente, en lugar de páginas, documentos. Aquí está documentos de Word. Y es de los últimos. Sería este, el proceso de integración. Es este de aquí, es donde lo saqué. Lo descargué directo. Entonces, por eso me lo detecto aquí que el 100%. Yo aquí tengo ya, me dice 100%. Si quisiera ver más detalles, tengo un informe. El informe lo encuentro aquí debajo. Aquí está esta opción. Dice informes. Doy un clic y me va a llevar precisamente al informe de este documento. Aquí lo voy a revisar. Aquí está. Este es el informe. Lo abro. Y listo. Este es el informe que me muestra la herramienta. En donde pueden observar que aquí en el centro está lo que es todo el documento, el contenido. La vamos a decir en la parte izquierda. Porque en el lado derecho tenemos otro bloque. En donde me dice significado de los colores. Si yo abro aquí, me ayuda, ¿verdad? A encontrar qué pasa con todo lo que está marcado con amarillo. Bueno, esto es todo lo que detectó con semejanza. Y si todo el contenido este que está marcado con amarillo en algún lado en internet o puede haber sido también en la biblioteca, lo encontró, ¿verdad? De manera igual, ¿verdad? Entonces aquí vemos, por ejemplo, esto. Yo le doy un clic. Me llevaría a las posibles fuentes. Aquí tengo dos fuentes. Me dicen mostrando fuentes de internet. Aquí está la fuente donde detectó este documento. Y también tenemos de la biblioteca. Este archivo ya había sido subido o escaneado con anterioridad. Por eso ya está en la biblioteca. Entonces me dicen, ¿sabes que aquí está? Tanto en la biblioteca como en internet. Todo el contenido está plagiado. Sí, todo. Y pues con esto ya nos ahorramos mucho trabajo, ¿no? Ya vimos que la herramienta en automático lo detecta. Si quisiera todavía conocer aún más, ¿no? Aquí tengo de qué página lo descargó. De este lado, bueno, le doy clic en ver fuente original, que es este botoncito. Y aquí me arroja la fuente que está arriba, que sería este. Dice Academic UPRM. ¿Se acuerdan que yo por aquí les había dicho? Es esta misma. Academic UPRM. Y aquí está toda la dirección. Y esa dirección, pues es esta que está aquí arriba. Es la misma. Sí. Entonces ya nos encontró ahí la fuente y nos encontró, o sea, la página exacta donde sacaron la información. Así ya le podemos indicar al alumno. En este reporte se lo podemos enviar y decirle aquí está de donde se obtuviste la información. A este reporte yo le puedo hacer mis propios comentarios. Para ello simplemente doy clic aquí en modo de comentarios. Y tengo la posibilidad de hacer comentarios. Por ejemplo, aquí en esta parte de acá arriba o donde yo guste. Puedo simplemente seleccionar, así con un clic, suelto y escribo mi comentario. Bueno, documento 100% copiado. Y trabajo cancelado. Y doy clic en publicar. Y ya quedó mi comentario a esta sección. Este es un reporte que yo estoy revisando. Para que yo se lo pueda enviar al alumno, tendría que generar el reporte correspondiente. Aquí está el botón generar reporte. Al momento de dar clic, empieza una exportación de este reporte a un archivo PDF. Cuando termine, aquí me lo va a indicar. Aquí se dice hecho, ya está, ya fue creado. Y ahora sí, el botón que ahorita decía de generar reporte cambió a, dice, descargar el informe. Doy clic en descargar. Y se me va a descargar un archivo en PDF. Aquí lo tenemos. Este reporte, como le dije, está en PDF. Nos da la siguiente información. Este es el que podemos mandar a nuestros alumnos. Bueno, aquí viene de donde empezó a revisar ese documento contra internet y contra biblioteca. Ya nos dijo que tiene 100% de semejanza. Y hay dos principales fuentes. Una es de internet web. Aquí está web fuentes. Y aquí está la página donde lo sacó. De hecho, es un enlace. Si yo le doy clic aquí, me va a descargar el archivo. Le voy a dar clic. Y me va a llevar por ahí al enlace. Bueno, en este caso, ahorita me está marcado un error. Pero bueno, aquí yo lo puedo cambiar y verificar de dónde sacó esto. De dónde quedó mi reportito. Ah, perdón, se me fue a descargas. Yo me lo abro otra vez. El archivo de reporte. Aquí lo voy a descargar otra vez para abrirlo rápido. Aquí está. Ok. Aquí está esta, la fuente. Y tenemos de dónde más lo encontró. Una fuente, ¿se acuerdan? Que es la biblioteca. También ahí está el archivito que ya lo habían subido o lo había subido previamente y se había sido escaneado. También le muestra al alumno, bueno, qué partes están con semejanza. En este caso, pues sería todo lo que está en amarillo. Aquí están los colores. Si hubiera tenido citas y referencias, o sea, algo bien citado, nos detecta en este caso las citas que sí o los formatos de cita que detecta es el formato APA. Este, los más comunes son los que me detecta aquí la herramienta y las referencias también me las detecta. Entonces, aquí está. Y si se fijan aquí en esta, tengo y tiene el número 1 y está marcado con rojo, ¿no? Este es el, son los, el comentario que yo hice, ¿verdad? Si yo doy un clic aquí, me lleva al comentario. Aquí está, documento 100% copiado, trabajo cancelado. Sí, y yo puedo seguir viendo el reporte. Aquí está todo lo que estoy revisando. En todos, en el pie de página, estoy revisando, este, o puede ver el alumno. ¿A qué se refiere cada color? Aquí lo tiene. Incluso esta herramienta puede detectar la posible sustitución de caracteres. ¿Se acuerdan ahorita en la primera pantallita donde vimos que el cambio de palabras, ¿verdad? Que a veces se hacen por aquello de que queremos, este, o que los alumnos quieren disfrazar, ¿verdad? O de alguna manera engañar, ¿verdad? Decir, ah, pues yo voy a cambiar las palabras, voy a hacer el trabajo de modificarlo para que no sea igual. Y así no sea más fácil detectado. Entonces, esta herramienta nos detecta también esas posibles sustitución de caracteres o cambio de palabras. Y ahí nos los indica. Entonces, aquí como pueden observar, todo está en amarillo porque todo esto fue plagiado, o fue copiado, o fue tomado así del 100% de alguna fuente. Entonces, este ya se lo puedo mandar al alumno, lo puedo imprimir, o se lo puedo mandar al alumno por correo electrónico. Revisemos rápidamente, ya para casi terminar, ¿cómo se revisa en la plataforma? En la plataforma, la verdad, es una herramienta muy padre para que la utilicen. Libero Torreón. Ahí está integrada ya también está esta herramienta. Sin embargo, ustedes nos pueden solicitar una cuenta para trabajarlo así como lo hice aquí en este webinar. Nos lo pueden solicitar a este correo. Zed arroba ibero-torreón.edu.mx o Zed arroba ibero-torreón.edu.mx Ahí nos pueden solicitar una cuenta para que puedan utilizar Unicheck sin necesidad de que utilicen la plataforma. Si ya son usuarios de la plataforma o próximamente ya piensan utilizar la plataforma, pues aquí les voy a mostrar la opción rápidamente de cómo pueden ustedes utilizar esta herramienta. Verán que es más sencillo también. Aquí voy a abrir un curso que tengo de práctica. Y es muy sencillo. Voy a activar la edición del curso. Esta herramienta detecta los trabajos o el plagio, o puedo configurar la herramienta antiplagio en las siguientes actividades. Lo puedo hacer en la herramienta foro. En el foro detecta el plagio en lo que escriban los alumnos. O sea, por ejemplo, puedo detectar aquí. También lo puedo hacer en la herramienta taller, que es esta. Y en la actividad tarea. Es en la que recibimos nuestros trabajos, ¿no? Los trabajos de los alumnos. Entonces, si yo agrego la actividad tarea. Y pongo aquí trabajo final, por ejemplo. Y aquí subir trabajo final como instrucción. Voy a deshabilitar esto de las fechas. Archivos enviados. Que puedan subir un archivo. Tengo que... Aquí está el detector de plagio Unicheck. No lo puedo configurar o cambiar los parámetros actualmente. Porque tengo que hacer previamente esto que me indica aquí. Establecer la configuración de envío. Requerir que los estudiantes hagan clic en el botón de enviar. Cambiarlo así. Esto está aquí en lo que es configuración de entrega. Y después hay que dar clic en ver más. Aquí en ver más. Cambio el primer parámetro así. Es todo lo que tengo que hacer. Y ahora sí ya puedo cambiar todos los parámetros del detector de plagio. Aquí me dice verifica automáticamente los envíos nuevos. Esto hay que ponerlo así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todos los archivos que yo reciba de aquí en adelante. Los va a empezar a verificar de forma automática. Si esta tarea ya fuera una tarea previa. O sea, que ya... Es decir, que ya tuviera archivos o tareas entregadas. Tendría que cambiar a esto así, ¿verdad? Me puede revisar ya las tareas que hayan entregado. Previamente los alumnos. Después viene aquí fuentes para comparar. Para comprobar, perdón. Aquí puedo utilizar la opción que vimos ahorita en la otra. Comparar contra internet y biblioteca. Viene otra que viene ahí de base de datos externas. Pero esa es por si yo tuviera... Por ejemplo, si Ibero, Puebla o otra institución educativa también tuviera un ICHEC. Que pudiéramos conectarnos a su base de datos. A su biblioteca. Y comparar también contra esa. Pero bueno, en este caso no tenemos esto. Tenemos lo que es contra internet y la biblioteca. Dejamos todo lo demás así. Y aquí viene lo importante o interesante. Podemos decir a un ICHEC que le muestre el porcentaje de similitud. Aquí le voy a cambiar así. A los estudiantes. Solamente el porcentaje de tu documento. Tienes un 100% plagiado. O el porcentaje correspondiente. Y también tengo la opción de mostrarle el informe. ¿Se acuerdan del informe que les mostré? Ya que de una vez se los muestre, sin necesidad de que yo se lo mande al alumno. En automático, cuando el alumno envíe su archivo, va a empezar la herramienta a escanearlo. Y al terminar le va a mostrar esto. La similitud y su reporte. Y sería todo. Con esto ya guardo y muestro. Aquí está. Vamos a agregar este mismo archivo que ahorita escaneamos. Vamos a hacer la práctica aquí rápidamente. Voy a subir el archivo. Estoy aquí fungiendo como si fuera un alumno. Subo el archivo. Que es este que habíamos revisado. Lo subo. Guardo cambios. Y empieza. Ahora sí. Envío mi tarea. Enviar tarea. Dice. ¿Está seguro? Sí. Entonces el alumno subo su tarea. No la envía. Y empieza a trabajar Unicheck. Aquí se está. No es necesario aquí esperar a que termine. O sea, el alumno pudiera cerrar. Y lo que es la función de Unicheck no se cancela. O sea, sigue trabajando. Nosotros vamos a poder revisar el resultado en otro momento. Entonces aquí el alumno pudiera esperarse. Como lo estoy haciendo yo en este momento. Espero a que termine la revisión. Aquí lo está cargando. Después de que termine de cargarlo. Pues va a empezar con la revisión correspondiente. Entonces aquí esperamos unos momentos. Y yo el resultado que esperaría es que fuera el 100%. ¿Verdad? Porque este documento ya está en la biblioteca. Y también yo lo traje de internet. Lo descargué de una página web. Entonces ahí esperamos unos momentos. Y si se fijan aquí. Cuando se tuviera 20, 30 alumnos. Pues los alumnos suben sus archivos. Y la herramienta solita empieza a trabajar. Yo tengo que estar subiendo los archivos. Aquí está. Aquí esperamos. Les decía yo. Esto tarda. Depende de la velocidad de internet. Depende del número de archivo. De páginas que contiene el documento o el archivo. Ahí está trabajando. Ahora sí. Ya terminó de cargar. Unicheck empieza a escanear. Mientras termina, les comento algún tip de esta herramienta. Bueno, los proveedores. El proveedor Unicheck nos comenta. Si detectan algún trabajo que dice 100% original. O sea, todo lo contrario. Que siempre hay que dudar. Tenemos el método tradicional. ¿Cuál es el método tradicional que nosotros los maestros utilizamos para detectar el plagio? Bueno, pues una es buscar en Google alguna frase. Puede ser incluso algún renglón del trabajo. Ponerlo en el buscador tal cual. Le damos a buscar. Y seguramente si fue plagiado, seguramente nos va a traer las páginas de donde lo pudo haber copiado. Esa es una, ¿verdad? La otra, bueno, hay muchos también programas que detectan el plagio que son gratuitos, ¿verdad? Que tienen cierta potencia. Pero bueno, también podemos utilizarlos. Pero la recomendación es que copien algún fragmento del trabajo. Métanse a Google. Lo pegan. Y lo buscan, ¿verdad? Y ya. Pues si lo encuentran, seguramente ahí debe estar. Nos dice por ahí los amigos de Unicheck. Que en estos trabajos que detecta el 100% que dice que es original. Es porque. Y si yo lo busco en Google. Y ahí sí encuentro donde lo pudo haber copiado. Es porque ellos todavía están cargando su base de datos de Internet. Es decir, todavía no tienen al 100% acceso a toda la información que está en Internet. Pero bueno, siguen trabajando, siguen cargando más bases de datos o más información de Internet. Entonces, cuando vean eso, de que si les sale un caso de 100% original, búsquenlo en Internet, por favor. Aquí ya está terminando de checar. Ya ven el 88%. Aquí me dice, similitud, 93%. Bajó. En cuanto al otro, ¿se acuerdan que decía 100? Vamos a ver el reporte. Este porcentaje, bueno, es muy alto ya, ¿verdad? Aunque no haya sido el 100%. Ustedes en sus políticas, como profesores, pueden poner a partir del 20% de plagio. Este trabajo no será tomado en cuenta, será cancelado. Y un porcentaje mayor de 50% incluso puede llegar a otro tipo de sanciones. Bueno, aquí está ya, dice 93. Y a un ladito aparecen estos eslabones. Estos me permiten ver el informe. El alumno le puede dar clic aquí. Esto también yo como maestro lo veo. Así tal cual. Y le voy a mostrar el informe que hace rato estuvimos revisando. Aquí está. Sí. Dice que hay un 6.95 de original. Y aquí me va a decir de dónde lo estoy tomando. Aquí está la página web. Se hace un ratito. Y aquí están los dos archivitos de hace un rato. Sí. Si se fijan, aquí está trabajando un iCheck con esta parte. Y todo lo que está en amarillo es lo que está plagiado. Aquí las imágenes. Bueno, claro, está. Esas sí no me las revisa. Revisa el texto. Esto es lo que me está revisando aquí tal cual. Todo está en amarillo. Todo esto está plagiado. Si hubiera algunos casos no estuviera bien citado. Esto sí no me lo tomaría en cuenta. Y eso reduce lo que es el porcentaje de similitud. Entonces aquí está. Y yo puedo checar la fuente y revisar si es realmente aquí donde lo sacó. Aquí está lo de la fuente original que hace un ratito vimos. Aquí está todo el archivo. Aquí está todo el archivito. Todo está plagiado. Entonces así es como trabaja en la plataforma. Entonces ahí sí no necesitamos nosotros mandar al alumno el reporte ni mostrarle el porcentaje de similitud. De manera automática lo hace la plataforma. Entonces ya tenemos dos formas de utilizar esta herramienta. De las dos formas, ustedes tendrían que, ya sea en la primera, mandarnos un correo solicitando una cuenta para que puedan trabajar a partir de Unicheck. De lo que es el entorno de trabajo de Unicheck. Aquí lo pueden trabajar. Lo voy a mostrar otra vez. Aquí. Aquí yo puedo generar carpetas. Generar un archivo nuevo y capturar información. Y subir los archivos que necesite para escanear. O pueden trabajarlo con la plataforma también. En las diferentes herramientas que les mencioné. Como es Tarea, Foro y Taller. Con esto me despido. Muchas gracias a todos. Me despido. A nombre del Centro de Educación a la Distancia. Me despido deseándoles una muy bonita mañana. Hasta luego.